Esa es la condena invisible, digo invisible porque no lo vemos, o sea, no notamos el nivel de frustración que eso puede causarles y aunque veas cuestiones muy superficiales que puedan parecer como que son cosas buenas que les está pasando, que tienen a una nueva pareja o que tienen plata, admiradores o que igualmente económicamente les va bien o lo que sea que vos notes superficialmente o es las redes sociales y fotos lindas y felices y sonrientes. De todas maneras están en este círculo todo el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Hoy vamos a hablar sobre la condena invisible que puede cargar la persona manipuladora por meterse contigo y con muchas otras personas con las que se meten porque sabemos que este tipo de personalidades viven para hacer daño. Y por ahí vos decís, no toda la gente que es manipuladora tiene la intención de hacer daño, pero acá el problema si sacamos igualmente la intención es cómo perjudican a otro. La injusticia que es cruzarte con alguien que tiene estas dinámicas y que, no sé, te arruinan económicamente, te arruinan psicológica y emocionalmente, destruyen la vida social. O sea, las consecuencias directamente de sus actos son terribles y eso, aunque vos no creas, por supuesto que tiene también consecuencias en su propia vida porque todo en la vida vuelve. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema porque sé que es algo que un poco atormenta a las personas que han podido salir. Es decir, mentalmente no se pueden olvidar, que no pueden superar esta situación, que les cuesta mucho elaborar todo el trauma, que les cuesta aceptar esta realidad. Y por qué la persona narcisista está condenada por sus acciones, ¿no? Básicamente por la naturaleza de su personalidad y vamos a ver un poco de qué se trata esto. Sabemos que los seres humanos en principio necesitamos construir relaciones que sean saludables, que sean significativas, que sean duraderas. Esto tiene una razón de supervivencia y también de crecimiento y desarrollo humano a nivel individual. O sea, nadie, por más que seas incluso introvertido, que seas un poco como te gusta estar solo, no vas a vivir solo literalmente sin ningún tipo de contacto. Necesitas del contacto del otro. Nosotros, por una cuestión afectiva, pero una personalidad que utiliza a los demás los necesita justamente para eso, porque les sirven para sus fines. Entonces, incluso les sirve estar en contacto con otros para poder hacer más creíble su falso self. Entonces, incluso estas personalidades que muchas veces los vemos como a ellos no les importa nada, son felices y así. No son felices, pero además no es que no les importa nada. Sí les importa. Les importa cuando vos te escapas. Les importa cuando vos pones límites, cuando vos avanzas en tu vida, cuando tenés éxito. O sea, sí les importa y sí sufren incluso por eso. Te tenés que quedar súper tranquilo o tranquila. El tema de las conexiones sociales tienen que ver con dar significado a nuestra vida. Nosotros le damos un significado, como te dije, desde un lado afectivo. El significado que ellos más bien le dan a los contactos con los demás es, esta persona está a mi merced, entonces yo valgo. O sea, necesitan primero tener a esa persona ahí en sus pies y después ellos sienten la validación. Este tema de que sea significativa la relación y que sea duradera es porque hay un propósito y un significado que nosotros vamos construyendo también con esas relaciones. Y para este tipo de personalidad, por ejemplo, que sea duradera, que sea significativa en el sentido de que me da los recursos que yo necesito, hace lo que yo quiero. Pero esta persona está ahí cuando yo voy y la busco, ¿no? Vos no lo ves de esa forma. Pero para ellos eso es lo significativo. Y lo duradero también es importante porque es como una forma de ahorrar energía. Imagínate tener que estar todos los días buscando una nueva fuente de combustible. Probablemente le sirva que una persona esté toda su vida o por lo menos esté bastante tiempo ahí presente, que esté estable, que vayan, los busquen y ustedes estén ahí, por ejemplo. Y puede que te haya pasado esto. Hay gente que ha estado muchos años con personalidades así, que ha habido idas y vueltas y siempre van y te buscan a vos y vos estás ahí. Entonces ese es el sentido que tiene por ahí, el vínculo que tienen con vos. Pero para una validación de ellos mismos, pero ni siquiera de ellos mismos, sino de su falso self. A nivel de la salud mental lo mismo. O sea, a vos te hace bien tener personas que te traten bien, que están ahí para vos, pero de un sentido afectivo, que son duraderas las relaciones, que no son efímeras, que tienen una profundidad. Eso hace que vos tengas una mejor salud mental y emocional, obviamente. A estas personas es distinto, si bien, bueno, la perspectiva más hegemónica acerca de la problemática del narcisismo y la psicopatía es psiquiátrica. Perspectiva médica, psiquiátrica, o sea, es un trastorno, es un trastorno mental, yo no comulgo con ese tipo de perspectiva porque la problemática se entiende mucho mejor. Y sobre todo, ayudamos más a las personas que están siendo afectadas realmente, que son las víctimas de estas personalidades, entendiéndolas como una personalidad, no como un problema de salud mental. Es un problema mental probablemente, como muchas cuestiones de la vida. De todas maneras, los seres humanos somos complejos, esto se puede discutir y está todo bien, pero por lo menos acá hablamos en esos términos. El tema es que ellos se pueden desestabilizar, podríamos hablar en esos términos más bien. Pierden esa estabilidad mental y emocional por ahí de controlar mejor las emociones y de estar como más tranquilos, de que hay alguien o de que hay un conjunto de personas que están ahí siempre para ellos, que los sostienen en su falso self, que les aplauden todos los actos, que si ellos necesitan algo van y buscan a estas personas desde un sentido utilitario. Y cuando estas personas no están o empiezan a rebelarse, se ponen en contra, los desestabiliza y aparece la ira narcisista. A veces pueden aparecer comportamientos impulsivos. O sea, fíjense que hablando en términos de como una homeostasis y cuando se empieza a mover todo eso, bueno, es distinto. No estamos hablando de que es un trastorno y que hay que tratar de que esas personas se vuelvan a un estado de normalidad, por ejemplo. Que empiecen a respetar a la gente, que empiecen a cambiar su comportamiento, porque seguramente lo has intentado una y otra vez. Y de hecho hay profesionales que ya han dicho específicamente, cuidado con este tipo de personalidades, porque te van a hacer imposible la vida. O sea, vos como terapeuta no vas a poder hacer nada. Entonces cambia mucho la perspectiva, ¿sí? Pero el tema acá es que el contacto con el otro puede hacer que vos te sientas estable. Para vos, en un sentido. Para ellos, también en un sentido. En este punto, también pensá que las relaciones significativas y duraderas para los seres humanos es muy importante porque nos ayuda a crecer. Como individuos. Nos ayuda a ser más prosociales justamente porque, digo, no es lo mismo que estemos todos. Digo, la sociedad se ve muy clara. Como estamos tan distanciados uno del otro. Y el caos que es la sociedad. Los problemas de violencia y de agresividad que hay. Competencia entre uno y otro. De poca cuestión comunitaria. O más prosocial justamente. Estamos un poco alejados de esa meta. Pero, cuando logramos esa conexión con los demás, podemos crecer nosotros. Crecemos como sociedad. O sea, hacemos un mundo mejor que es un poco idílico. Pero es la idea. Tenemos ese potencial. En este punto, las personalidades psicopáticas, narcisistas, manipuladoras, como que no tienen ningún... Nada que hacer en eso porque obviamente todo lo que generan es problemas. Problemas, caos, conflicto, distancia, separación emocional, alienación, problemas mentales a los demás. Pero estas personas están en ese mundo. Y ellos quieren llevarte a ese mundo. Y por eso hacen todo lo que hacen. Te generan el caos mental que te generan. Fíjate que ahí es donde está el karma del que tanto hablamos por ahí. De decir, ¿por qué estas personas nunca pagan? ¿Por qué siempre todo les sale bien? No sabes si todo les sale bien. Porque no todo les sale bien, porque es imposible primero que eso sea así. Y segundo, porque en algún momento alguna persona se les aleja. Vos te alejas, vos le dejas de dar esa fuente de combustible. Se tropiezan y delatan sus propias mentiras. Y tienen que volver a contactar justamente con esa tensión interna que les incomoda, que les molesta. Imagínate una persona que envidia. O sea, envidia todo lo que se mueve. Que no soporta ver a nadie cómodo, feliz, alegre, estable. No lo soportan. Que viven con un resentimiento, con un deseo de vengarse todo el tiempo de todas las personas. O sea, no es una vida plena. No es una vida feliz. ¿Y por qué la persona narcisista, manipuladora, psicópata no puede alcanzar una plenitud? Porque básicamente están en un ciclo constante de tapar su propio estado interno. Con todo lo que ellos hacen es, están escapando a verse a sí mismos. Están escapando a entender que no son eso que ellos quieren hacer creer y que se quieren creer ellos mismos. Que son grandiosos, que son dioses. No están en ese lugar. No son eso. Esta persona puede tener relaciones. Puede tener amistades. Puede tener pareja. Puede tener vínculos con la familia. Pero su enfoque es utilitario. Es distracción constante. Es tratar de convencerse, convenciendo a los demás, convencerse a sí mismos de que ellos son lo que creen ser a nivel de grandiosidad. Ese sentido de grandiosidad. Y por supuesto que ahí dentro de esa meta en sí hay necesidades, hay como ciertas otras submetas que alcanzar. Eso los mantiene siempre por fuera, como en un mundo externo. En una búsqueda externa de esa validación, de esa satisfacción. Vas a notar también que estas personas, por ejemplo, fácilmente ingresan en vínculos poco duraderos, muy efímeros, con muy poco significado. A pesar de que, bueno, ellos se jactan de tener un montón de amigos y que todos los amigos lo quieren o les interesa su vida. Y lo mismo con las parejas. Mis ex parejas que todos se quedaron enganchados conmigo, que no me dejan en paz. Pero después te das cuenta que los vínculos o son abusivos o son muy superficiales. Y son desde el intercambio, por ahí. Hago esto por vos y vos haces esto otro por mí. Te doy algo que a vos te interesa y vos haces esto que yo te digo. Pero no hay nada de profundidad en esos vínculos. Eso implica que las relaciones obviamente no son satisfactorias. Porque en algún momento, o sea, si todo es por interés, todo es por un intercambio. Pero estás todo el tiempo expuesto a la traición. Que uno haga un vínculo significativo, que hoy es muy poco común. O sea, si vos capaz, con toda la conciencia que tenés ahora, te pones a ver los vínculos que tenés. Probablemente contados con los dedos de una sola mano. Sean de confianza y de profundidad y de que sabés que en las malas están. Y que no te van a traicionar. O por lo menos tenés una confianza de que no va a pasar eso. Pero imagínate entonces en vínculos donde solamente hay un intercambio, una cosa utilitaria y ya. O sea, todo el tiempo te pueden traicionar. Por más que vos digas, no, pero tenemos la misma meta. Pero si te pueden dar el puñal por la espalda porque necesitan algo, ellos lo van a hacer. Entonces, estas personas también están expuestas a eso. Con sus influencias. Con las personas con las que se relacionan. Pero otra cosa es que todo sale a la luz. O sea, así como te ha pasado a vos. Capaz te ha costado un poco alejarte de finalmente poner el contacto cero. O no caer de vuelta en sus manipulaciones. Te ha costado mucho. Pero hay otras personas que también han estado en tu lugar o van a estar en tu lugar. Y van a terminar hartándose de esta persona y se van a alejar. Capaz le hacen algo peor porque hay cada uno, digamos. Nunca se sabe. Vos si estás provocando todo el tiempo a alguien. Si estás generando ira en otra persona. Si generas desprecio, rechazo con tus comportamientos. No esperes lo mejor del otro lado. Lo que quiero decir con esto es que tarde o temprano van a terminar aislados. Solos. Sin nadie realmente que esté ahí para ellos. La salud mental y emocional está muy devaluada. Los profesionales no están trabajando bien. Las universidades no están enseñando bien el tema. No se está hablando del tema en las escuelas. No sé. La gente está mal. O sea, la gente tiene muchos problemas emocionales y psicológicos. Y eso los predispone a quedarse en vínculos así por tiempo indefinido. Entonces, bueno, esa es una ventaja para estas personalidades, obviamente. Más allá de eso, la realidad es que si vos todo el tiempo estás provocando a alguien, todo el tiempo estás haciéndole daño a alguien, estás metiéndote con esa persona, y puede haber una reacción negativa del otro lado, mínimo que los dejen solos. Entonces, también podemos quedarnos tranquilos de que eso puede pasar. Esta búsqueda de validación, de que les crean, de que se crean su narrativa, de que todos los aplaudan, de que la gente esté por detrás de ellos, de tener muchas fuentes de combustible, o sea, esa necesidad insaciable, justamente no hay llenadera. Entonces, estar en un ciclo constante de búsqueda, de búsqueda y de nunca encontrar, y también ponete en ese lugar un poco. A vos seguramente a veces tenés como esos ataques de falta de sentido, como que no sé qué hago, para qué existo, qué hago con mi vida, todo nos ha pasado, es algo bastante humano. A ellos les pasa de la misma manera, en realidad no de la misma manera, o sea, es distinto, pero sí les suele ocurrir que toman contacto con ese vacío y necesitan más. Nada me satisface, necesito más poder, necesito más dinero, necesito más gente admirándome. Pensa que también el comportamiento de estas personalidades es cada vez más evidente, pero incluso si no sabes el término, nosotros nos damos cuenta, decimos hay algo malo con esta persona, o sea, algo pasa, no puede ser que nunca se haga cargo, que siempre esté echando la culpa afuera, que siempre esté buscando algún lío, o me esté arruinando la vida de múltiples formas, o sea, no puede ser que sea así. Yo no soy así, no entiendo por qué esta persona se comporta de esta forma. Hay algo que empieza a hacer ruido. Se vuelve más evidente su comportamiento, aunque al principio haya sido quizás más encubierto, quizás, como que no se notaba tanto. Entonces eso evidentemente va a llevar a que la persona que está ahí sufriendo todo eso se cuestione y empiece a tomar distancia. Cuando ellos empiezan a notar esta distancia, este rechazo social, empiezan a tomar contacto también con, empiezan a tomar un contacto con su imagen verdadera, y por ende toda la grandiosidad tóxica, o todo ese falso self que se arman empieza a caerse. Y eso es muy desesperante para ellos. Cuando eso pasa, entran en esa tensión, en esa necesidad de como una desesperación que sienten, y los lleva a buscar, por supuesto, más control sobre la gente que tienen cerca, más necesidad de poder. O sea, es un círculo que se repite, obviamente, una y otra vez, y se auto perpetúa. Esa es la condena invisible, digo invisible porque no lo vemos, o sea, no notamos el nivel de frustración que eso puede causarles. Y aunque veas cuestiones muy superficiales que puedan parecer como que son cosas buenas que les está pasando, que tienen a una nueva pareja, o que tienen plata, admiradores, o que igualmente económicamente les va bien, o lo que sea que vos notes superficialmente, o es las redes sociales y fotos lindas y felices y sonrientes. De todas maneras, están en este círculo todo el tiempo. Pueden manipular y pueden como alienar a la gente, pero hay algo dentro nuestro que también grita fuerte, grita por libertad, por volver a recuperar el control de nuestra propia vida, y de ser plenos, y de buscar felicidad que sea genuina, no esta felicidad de cartón que te venden estas personas. Tratamos, siempre hay mecanismos, somos un ser humano íntegro con varias partes, que a veces pueden estar como medias disociadas incluso. Entonces, hay mecanismos. De todas maneras, nosotros tenemos nuestras alarmas, y en algún momento esas alarmas suenan. Entonces, quédense tranquilos, vas a rechazar, mucha gente va a rechazar a esa persona manipuladora, y van a desesperadamente buscar nuevas fuentes. Entre más la sociedad sepa sobre este tema, la sociedad a quienes le importa, porque hay gente que no le importa este tema, pero digo, entre más gente sepa de este tema, más personas se van a saber defender, y van a ser más conscientes. Entonces, es como que vamos camino hacia ese lugar. Más personas narcisistas y manipuladoras están quedando sin poder, y eso es muy importante, socialmente es muy importante. Que sobre todo vos recuperes tu poder, sobre tu vida, y que hagas de tu vida una vida significativa, que tenga valor para vos, no para otros. Y que esa persona quede cada vez más aislada, y desesperada, y bueno, Dios sabrá. Vos no podés hacerte cargo de todo. Gente que viene acumulando malestares, heridas, traumas en otros, que le están generando traumas a otras personas, mínimo, mínimo, deberíamos esperar que se queden solos. Es una consecuencia de su hábito. No te tenés que sentir mal por eso. Pero de todas maneras, yo entiendo si te sentís mal, si te da lástima, pero es importante que vos entiendas esto. Porque si no, pareciera que tenemos que hacernos cargo de todo, y eso es un poco el ego nuestro, también de querer que podemos con todo, con nosotros y con los demás, y que podemos hacer cambiar a los demás, podemos hacer cambiar a un manipulador. No tenemos que hacernos cargo de eso. Esa no es nuestra meta. Esa no es nuestra misión en la vida. Si es otra. Entonces, te animo a que reflexiones sobre esto, y que entiendas que por ahí el camino que vos tenés que seguir, aunque cueste y a veces haya piedras, es que vos te liberes y que puedas hacer de tu vida una vida valiosa, por tu propia cuenta. No es nada fácil, y las historias de éxito generalmente tienen que ver con años de lucha, con años de idas y vueltas, incluso con esa persona, o con personas nuevas que tienen estas características, con luchar en contra de todo un sistema, porque vivimos socialmente y económicamente, está difícil todo institucionalmente, o sea, no hay ayuda. Es difícil. Estamos en esa todos. No tenemos que perder el foco. Hay sistemas descontrolados dentro nuestro, como que estamos adictos a esa persona, o seguimos recordando todo lo que vivimos, o incluso tenés rencor por lo que te hizo. Digo, hay que tratar de desestigmatizar el rencor, por ahí el odio, la bronca que sentís hacia esa persona, y verlo desde otro lugar. Tolerar ese malestar, aceptar también, perdonarte a vos mismo, porque digo, es mucho de, ay, tenés que perdonar a esa persona. Si no tenés ganas de perdonar, no tenés por qué. En todo caso, ellos sabrán si quieren cambiar, que cambien, que hagan algo, pero vos no podés ir con esa carga de que no puedo perdonar. Es otro el camino que vos tenés que tomar. Tenés que entender lo que pasa internamente. ¿Por qué sentís enojo? ¿Por qué sentís bronca, odio, resentimiento? Porque te ha dejado un montón de destrucción. Ha hecho un daño terrible en tu vida. Normal que sientas resentimiento. O sea, faltaría menos. Faltaría que estés feliz. O sea, ¿qué querés estar feliz porque te hizo daño? No. En todo lo contrario, uno tiene que ser consciente de las cosas que están mal, para poder cambiar uno, no cambiar al otro. Tenemos que cambiar nosotros, poner más límites, decirle, no, a mí no me importa si vos te sentís mal, porque me destruiste la vida, y ahora yo me alejo y vos te sentís mal. Sentite mal. Es lo que corresponde. Son las consecuencias de tus actos. Hacete cargo. No se van a hacer cargo, pero digo, ese debería ser nuestro pensamiento. Y llegar a ese punto de poder decirlo con esa liviandad, y que no te importe realmente, con todo el gaslighting que pueda venir de esa persona y todos los demás, que no te importe, es un camino largo, y por supuesto que tiene todo su proceso. Pero esa debería ser tu meta, como para, por lo menos, empezar una vida nueva, desde cero. Tengo videos hablando sobre cómo empezar desde cero, una vez que salís de todo esto, que te das cuenta. Yo siempre digo, no es fácil, el sistema no acompaña. Muchas veces no tenemos a nadie al lado, ¿sí? Pero ese es el camino. Y si no, ¿qué nos queda? ¿Seguir en la misma? No. Esto que tengo acá es mi libro, La estafa emocional. Puedes conseguirlo así, en papel. Te lo enviamos directamente hasta tu casa, en donde estés, en Argentina. Si estás en otra parte del mundo, lo puedes conseguir en Amazon. Yo te voy a dejar los links abajo en la descripción, en el primer comentario fijado. En este libro yo explico más en profundidad, quizás con más autores, con más marco teórico, todo lo que vos necesitas para entender esta problemática. Porque esta es una problemática muy compleja. ¿Y por qué te ha costado tanto sanar? ¿Por qué te ha costado tanto entender lo que te ha pasado? Si has estado con este tipo de personalidades, o con algún manipulador. También agrego un capítulo sobre recuperación, y cómo debería ser el proceso, las etapas. Por supuesto que vamos a ampliar mucho más eso. Estamos en camino. Pulsión de Vida se construyó justamente para trabajar sobre esta problemática, y empezar a ayudar a las personas en algo que nadie se hizo cargo antes, o muy poca gente se hizo cargo antes. Si vos lo compras, ayudas un montón a este proyecto, porque es un proyecto totalmente independiente. No conseguimos fondo de ningún lado. Todo es a pulmón. Así que, bueno, muchas gracias si me has apoyado. Ya sea viendo el video hasta el final, o si vas a comprar mi libro, o si haces algunas consultorías conmigo, también me estás ayudando un montón. Y estás ayudando a que esta problemática empiece a encontrar caminos y soluciones que sean realmente útiles, y que salgamos lo más rápido posible. Así que, muchas gracias por llegar hasta acá. Déjame un comentario con tu experiencia, déjame un me gusta, compartí este video, y te veo la próxima.